Bienvenidos a un nuevo video de ColoColoTV. En este canal vas a encontrar las últimas novedades del equipo más grande de Chile. Vamos con una noticia que está impactando de frente al cacique. El pasado viernes, Pablo Parra vivió un día diferente en ColoColo. De acuerdo a lo informado por Radio ADN, el futbolista de Chillán se despidió de sus compañeros, ya que ha terminado su ciclo en el equipo y se une a la calera para el inicio de la segunda mitad del campeonato nacional. Desde la llegada del entrenador Jorge Almirón, Parra ha tenido pocas oportunidades en el once titular y en las convocatorias del cacique. Su salida del monumental había sido un rumor constante y finalmente se confirmó al final de la semana anterior. Parra se despide de ColoColo con una participación limitada en 2024. Solo jugó en tres encuentros durante la primera mitad del corneo, siendo titular en uno de ellos. En competencias internacionales, su presencia también fue reducida. Solo ingresó a los 83 minutos en el partido de ida contra Godoy Cruz de Mendoza durante la fase preliminar de la Copa Libertadores. En el 2023, Parra regresó a Chile desde el Puebla de México, uniéndose al equipo dirigido por Gustavo Quinteros. En el segundo semestre de la temporada pasada, jugó en ocho partidos, seis de ellos como titular. ¿Qué te parece la salida de Pablo Parra de ColoColo?